¿Cuáles son las claves para que una ilustración funcione en gran escala? Para que una ilustración funcione en gran escala hay un par de claves simples pero importantes, sobre todo cuando hablamos de murales en gran formato y su inclusión en el paisaje urbano. Esto es algo que hay que tener todo el tiempo en cuenta porque esa obra que estamos pensando para una fachada, una medianera, conviven con edificios, con casas, con árboles, con transporte, con publicidad. Tiene una dinámica con el entorno que eso es ineludible. Por un lado, obviamente, vamos a tener que tener una paleta cromática que funcione en la lejanía, entonces evaluar la saturación de los colores, que no se empaten, poder decidir cuáles van a ser los colores que queremos que sean protagonistas. Eso es como un estudio de paleta previo y también ir evaluando en el momento pared y lejanía y chequeando que esos colores funcionen. Por otro lado, también está, y eso es medio primordial, es definir una estructura de la pieza que nos va a guiar en el momento que estamos pintando. Porque en ese momento no vamos a tener la perspectiva total del espacio, entonces nos va a ir guiando en el momento que estemos cerca de la pared con nuestras herramientas. Esa estructura se puede generar desde la clásica grilla o cuadrícula, también se puede generar por una grilla orgánica que puede ser con pequeñas manchas y uno va destinando ciertos espacios en ese canvas que es la pared. También podemos ir observando las ventanas, las columnas o cualquier parte que tenga la pared que nos indique cierto espacio para poder movernos dentro de esa grilla invisible. Y si no, también el manualzada clásico que es algo que va a necesitar algún tipo de guías verticales y horizontales, pero que es más fresco e intuitivo. Una vez que planteamos ya el boceto con estas líneas previas, el resto es desarrollar el mural según las técnicas de dibujo o pintura que elijamos. Con diferentes herramientas, desde pinceles, rodillos, aerosoles, utilizar pinturas acrílicas, látex al agua, sintéticos, cualquier material que sea apto para usar sobre una pared nos va a servir. Tanto la morfología, el color, la estructura que le demos a esa composición son las herramientas que tenemos para contar algo con esa imagen y que tenga algún juego con todo lo que la rodea. También hay que entender que a diferencia de otras ilustraciones en otra escala o en otro soporte, el observador de esta obra es alguien que está por la ciudad y que no va a buscar esa ilustración, sino que se le presenta, se le impone en medio de la ciudad, entre otras paredes, entre carteles, publicidades. Es algo que se impone ante el espectador. Seguramente esa persona la ve y la llena de significados diferentes. Eso para mí es muy importante porque acá no hay un público elegido, sino que es toda la gente que camina por la calle y quiera detenerse a verlo.